Gracias por ver el video. 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 ¿Qué pasa hoy? No compartíamos un programa juntos. Y como dijiste, yo lo tomo como un premio igualmente. Esto es un premio para mí. O sea, estar conduciendo con usted y ofreciéndoles a toda nuestra audiencia mucha información. Están pasando cosas en la primera D, y bueno, desde acá le vamos a dar toda esa información. Un saludo a nuestros compañeros que hoy no pudieron estar, al tanito que se recupere rápido. Queremos... Queremos... No sé, la verdad está con un poquito de fiebre... Pero no sea nada, le mandamos un beso grande. Yo lo que pienso también es que ya vio que el capitán estaba conduciendo... Te dice que... Tiene temblores, tiene temblores. Tiene temblores. Tiene temblores. No, no, no. ¿Cómo va a decir eso? Igual yo creo lo mismo, eh. Lo traíamos al capitán conduciendo acá también, eh. Exactamente. La rompió cuando estuvo con nosotros. El día que... Ese programa fue un programa muy lindo, muy buena conducción del capitán. También, eh... Lo traíamos a... Al señor del rally, a nuestro compañero Lucho Schiffer. Lo vi ahí haciendo algunos streaming, un poco transpirado. Se ve que... No sé si estaba ocurriendo carreras o él estaba corriendo. No sé cómo era la cuestión. Yo, la verdad, vi una imagen y dije... Debe estar sin aire acondicionado. Me parece que sí. Así que bueno, ya vamos a hablar también con nuestros amigos, a ver si... De las publicidades, a ver si lo pueden ayudar a Lucho con el tema del calor. Pero bueno, eh... Equipo reducido. Bastante reducido. Súper reducido, Ramírez. Pero la información no está reducida. No hay reducción de información. No, eso seguro que no. Vamos a estar contándoles a todos ustedes. Todas las novedades que va a haber, obviamente, en la primera D. Sabemos, obviamente, que la gente está ansiosa y quiere saber cuál va a ser la fecha de inicio del torneo. Cuáles van a ser los cuatro equipos que se van a sumar a la categoría. Y bueno, se está haciendo esperar, ¿no? Lo venimos hablando programa tras programa. El hecho, obviamente, de los equipos que se enlistan como para ser parte de la primera D. Pero todavía no hay una decisión final. Todavía no hay un cuarteto seleccionado de esos equipos que van a formar parte de la primera división D. Así que, bueno, estamos ansiosos, ¿no? Falta poco para el inicio de la D. Que ahora vamos a estar comentando una fecha, podríamos decir, que se especula que puede iniciar la categoría. Todavía no he definido, pero por lo menos ya tenemos una fecha. Sí, exactamente. Se habló en principio de una fecha, ahora se está hablando de otra fecha. D. Yo creo que tiene que ver más que nada con la cantidad de equipos. Recordemos el listado que el capitán en los programas anteriores nos estaba, nos nombraba, digamos, de equipos, posibles equipos que se incorporan a la categoría. Y aquellos que presentaron carpeta también, porque no todos los equipos presentaron, pero también creo que va a ser una difícil decisión por parte de la gente de la AFA. Y, bueno, quizás el comienzo de la temporada se deba a esto también, ¿no? El retraso del comienzo de la temporada se deba a esto. Bueno, ya sabemos que durante el mes de abril vamos a tener que seguir esperando. Ahora vamos a dar bien la fecha para toda la gente que nos está escuchando. Y, bueno, seguir hablando. Hoy la verdad que tenemos ganas un poco de rememorar todo lo que fuimos hablando, reescuchar otra vez, volver a escuchar, así está bien dicho, las palabras de los diferentes presidentes, de los diferentes integrantes de los clubes que quieren enlistarse en la primera D, como para ir repasando un poco, ¿no? En un rato nada más vamos a estar volviendo a escuchar una nota que hicimos el sábado pasado, que quizás no salió tan nítida, ¿no? A la hora para los que nos estaban escuchando a través de la fanpage. Tuvimos muchos problemas, Rama, el sábado pasado. Los estuve siguiendo. Te extrañamos, te juro, te extrañamos. Los estuve siguiendo. Bueno, esas cosas pasan, le pedimos disculpas a toda nuestra audiencia porque esas cosas, bueno, suelen pasar. Lo importante es que sepan que en nuestro canal de YouTube fue subido tanto el programa completo como las entrevistas por separado, pero no está de más, como decís Gastón, ¿no? O sea, rememorar un poco porque es importante la palabra de estos presidentes. Obviamente. Porque uno no conoce, quizás, muy por arriba no los conoce y está bueno que tengan su lugar, que presenten su proyecto y presenten sus ilusiones también. También, obviamente. Y no sé si lo pudiste escuchar el sábado pasado, pero uno de los candidatos que prácticamente ya se bajaba de la lucha por formar parte de esta primera D era el nombre de Dula High, ¿no? Este equipo de pergamino que habíamos hablado acá, habíamos obviamente escuchado las voces de un colega nuestro allí de pergamino que nos contaba, ¿no? Estos detalles de por qué Dula High quería sumarse a la categoría, el hecho del ahorro que iba a tener desde lo económico por los viajes, ¿no? Sabíamos que desde el federal él había hecho un cálculo de 36.000 kilómetros al año, lo cual se reduciría muchísimo jugando en la primera D, ¿no? Pero sabiendo la historia de Dula High, un equipo que tiene estructura de primera B, de primera B nacional, un poco era rebajarse al hecho de desprenderse prácticamente de todo su plantel, sabiendo de que en la primera D no puede haber jugadores profesionales, y arrancar de vuelta a algo que la gente realmente me parecía a mí que no iba a estar para nada, ¿de acuerdo? Y bueno, parece que ya se ha apagado esa llamita de la ilusión de jugar en la primera D. Es que por un lado también uno piensa en Dula High y dice, sí, es un nombre que sonaba raro para la primera D porque tiene chapa, digamos, como dijiste, un equipo de ascenso grande. Con mucha gente, ¿no? Con mucha, exactamente, con mucha gente que lo sigue y también, pero hay que ser realistas también, o sea, el federal es una categoría en donde no es fácil la competencia más allá de los viajes, pero el club en sí tiene que pensar también en su economía, tiene que pensar también en su estrategia, y quizás esta posibilidad que se le habría en primera D, a nivel, digamos, chapa, por así decirlo, quizás se estaría rebajando, pero bueno, era la posibilidad que le quedaba para poder, digamos, afrontar los gastos. Pero bueno, este grande que picaba en punta aparentemente se baja. Sí, es uno de los equipos que ya no tiene tanta fuerza como otros que sí. Varios equipos, bueno, en este último tiempo ha sonado mucho el nombre de Everton de La Plata, que lo vimos a través de las redes sociales, lo confirmó en Depotrero, su presidente. Estamos hablando del señor Marcelo Forte, que haría de local, en caso de que en la primera D le diera lugar a Everton de La Plata, haría de local en el Estadio Único de La Plata, lo cual sería algo, creo yo, muy beneficioso para la categoría. Sabiendo que muchas veces hablamos de que hay diferentes campos de juegos o estadios que no están en las mejores condiciones y que a veces eso un poco influye a la hora de los encuentros, de que no se puede hacer partidos de la manera de lo mejor posible, muchos equipos no puedan esplayar su mejor fútbol. Bueno, tener un estadio como el Estadio Único de La Plata, en caso de que Everton participe de la primera D, sería algo muy beneficioso, me parece, para toda la categoría, ¿no? Yo pienso en dos cosas. En principio pensaba, digo, una vez que Estudiantes de La Plata construyó su estadio y empezó a jugar en su estadio local, gimnasia que directamente no quería jugar en el Estadio Único, ¿qué iba a pasar con ese coloso, con ese hermoso estadio que tiene La Plata? Y bueno, acá está la respuesta. Quizás eso ayuda a los equipos de La Plata a la hora de presentar las carpetas ante la AFA. Y también pienso en el juego que se puede desarrollar, digamos, en ese campo de juego, ¿no? Porque uno dice, bueno, la primera vez un juego más de pelotazo, los campos de juego no ayudan. Y la verdad que hay muchísimos casos, me ha tocado ver partidos, por ejemplo, anteriormente en cancha de Real Pilar, en donde tenían un campo de juego muy bien cuidado y la pelota rodaba y los equipos, no solamente el local podía desarrollar su juego, sino varios equipos de la D pueden desarrollarlo. Entonces pienso en el Estadio Único de La Plata como una posibilidad para que los equipos de la D también aumenten la calidad de su juego, digamos. Sí, 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 pienso lo mismo. Obviamente hablamos todo en potencial porque todavía no están definidos los equipos que van a formar parte de la primera D, pero tampoco nos podemos hacer los tontos si sabemos que Everton de La Plata es uno de los equipos que está sacando más chapa para llegar a la primera D. Habrá que esperar, todavía no hay una decisión oficial de parte de AFA. Me acuerdo cuando hablamos con Leo Zarate, hace unos programitas acá, donde él hablaba y nos comentaba que para él, para su opinión, pensaba que seguramente los cuatro equipos salgan a través de un comunicado de AFA de manera media repentina y que, bueno, de un día para el otro llegamos a tener esos cuatro equipos. Y la verdad, viendo cómo marcha esta semana, donde fue una semana que no hubo muchas novedades en cuanto a este tema, da la impresión que va a ser así. Me parece que va a ser medio señalado así a dedo por AFA, dependiendo obviamente las condiciones y los intereses que haya de por medio, y tendremos seguramente esos cuatro equipos medio de sorpresa. Lo que sí sabemos es que tenemos que empezar a adaptarnos a este tipo de cambios. Hace mucho tiempo pensábamos en una categoría con dos equipos, ahora ya es una... Inviable ya, ¿no? Exacto, inviable, inviable. Ahora estamos hablando ya confirmado por lo menos un campeonato con 16 equipos, con modificaciones en el reglamento, tanto para los equipos que ya estaban como para los equipos que ingresan. Entonces, bueno, estamos hablando de una etapa de transición en la primera D, en donde los cambios se den paulatinamente o se den de golpe, evidentemente hay que estar preparados. Tal cual, tal cual. Bueno, vamos a ver las redes sociales para todos los que nos están escuchando. Y recuerden, bueno, este programa hoy lo está haciendo la producción, pero no lo hacemos solo, lo hacemos con ustedes que están del otro lado, y queremos, obviamente, que se sumen, que nos dejen su mensaje, que participen y opinen. ¿Cuáles piensan que van a ser los cuatro equipos que van a formar parte de la primera D? ¿A quiénes ven ustedes del otro lado como fieles candidatos a formar parte de la última categoría de fútbol argentino? Nos gustaría que se sumen, que dejen su mensajito, que participen. Lo pueden hacer, obviamente, como siempre, a través de nuestra fanpage www.facebook.com barra depotrero. Ahí estamos transmitiendo un video en vivo. Dejan su mensajito y lo vamos a estar leyendo en el transcurso del programa. Hoy mano a mano con el señor Ramiro Dilulo. Y también lo pueden hacer a través, obviamente, de nuestro Instagram, arroba depotrero. También nos pueden contactar a través de AM1600 Radio Armonía. Estamos saliendo en vivo también a través de nuestro canal YouTube. Gracias a toda la gente de YouTube que nos está acompañando. Y recuerden también, como lo dijo Rama, todo lo que fuimos haciendo durante estos programas lo fuimos subiendo a nuestro canal de YouTube. Buscan directamente Depotrero y ahí van a ver todas las notas que fuimos haciendo a lo largo, obviamente, de los programas aquí en Depotrero. Como siempre, los acompañamos hasta las 15 horas. Saludos al Tano Galuso, al Capitán Fernández que nos están acompañando. Y bueno, me parece que ya hay unos mensajitos que nos deja la gente, ¿no? Exactamente. Mensajitos que nos ponen contentos por la llegada que está teniendo el programa. En principio, nuestro amigo Leonardo Acuña nos está viendo en vivo. Javier Cabral, saludos desde Arrecifes y aguante Almirante Brown. Queremos también participar de la primera D esperando a ver qué pasa y sigan así con el programa que nos mantiene informado. Pone dos corazoncitos con los colores del club, verde y negro. Bueno, ahí está la gente de Almirante Brown de Arrecifes. Javier Cabral se había comunicado, me acuerdo, el programa anterior y nos contaba un poquito, ¿no? La intención que tiene Almirante Brown de Arrecifes también de formar parte de la primera D. Es otro de esos clubes que, bueno, está ahí a la expectativa de la decisión de AFA, ¿no? Exactamente. Sigo con los mensajitos porque Guillermo de Girolamo nos dice Saludos gente, Estrella de Berizo y tres más. Él ya le pone las fichas a Estrella de Berizo. Bueno, en un ratito vamos a escuchar la palabra completa de su presidente, Carlos Crisi, que recordamos hubo un audio que nos había mandado hace unos sábados atrás, que no lo pudimos pasar completo, pero en el día de hoy sí lo vamos a estar pasando completo para toda la gente de Estrella de Berizo que nos está escuchando del otro lado que quiere escuchar a su presidente. Ignacio Mendieta, más allá de que soy hincha de Cambaceres, me gustaría que haya clubes de Zona Norte. Hay mucho rugby y poco fútbol por acá. También sería bueno algún club importante del interior bonaerense. Buen programa, muchachos. Bueno, ahí cuando dice clubes de Zona Norte hay varios también que están postulados. Exactamente. Se me viene a la cabeza Náutico Akoa, que también es otro de los equipos que suena fuerte para formar parte de la primera D. El programa pasado tuvimos a Rodrigo Mas, quien fue el fundador del club del centro cultural, del centro de formación Roma, más conocido en el fútbol como Roma FC, que bueno, él nos comentaba un poco, ¿no? Son del rincón del Milberg y que bueno, ellos también son uno de los candidatos a formar parte de la primera D, aunque también en ese punto detallaba el hecho de que no siente que tenga el apoyo político necesario para ser uno de esos clubes seleccionados. Desde lo deportivo, él nos mencionaba que sentía que tenía todo dado para formar parte de la primera D, pero en cuanto al apoyo político se sentía quizás ahí con una pata floja, ¿no? Bueno, vamos a ver qué pasa, porque así como los que pican en punta aparentemente se van cayendo, siempre puede haber algún tapado, no hay que perder, digamos, la ilusión, digamos, más que nada si existe la posibilidad. Mientras existe la posibilidad, la ilusión no la deberían perder. Eso es cierto, Ramita. Nuestro compañero Lucho Schiffer se reveló la producción, se pregunta, ¿qué es esto de andar copando la mesa de Potrero? Saludos a los dos mejores productores del Ascenso. ¡Qué grande! ¡Qué grande, qué grande, Luchito! Y bueno, espero que hayan arreglado el aire acondicionado en tu casa. Sí, se te vio transpirado en ese streaming que estabas haciendo, pero siempre dejando todo. Creo que ya tengo el audio de Lucho Schiffer de Centro Español, así que en un ratito se lo voy a pasar a mi amigo Carlitos, que está ahí del otro lado. Hoy Carlitos es el productor del programa, podríamos decir, ¿no? Carlitos es todo, atiende el teléfono, es el productor. Lo vi participando del programa Vecinos por Vecinos. Un saludo grande para nuestros amigos que pasaron en la previa de Potrero. Lo vi participando acá en la mesa, bailando también. Exactamente, exactamente. Creo que estaba arreglando la computadora y de paso participó del programa. Participó, muy buena participación en Vecinos por Vecinos. Le cuento a la gente que la radio realmente siempre invierte en todo lo que son sus equipaciones. Sí, Carlitos me decía que está con el equipo, está la computadora actualizada, un sistema operativo nuevo. Así que a full Carlitos estuvo ahí colaborando del otro lado. Así que bueno, un saludo grande para Carlitos que debe estar esperando la incorporación del equipo de Junín. Estamos hablando de Villa Belgrano de Junín, que es otro de los equipos que suena para formar parte de la primera D. No es de los que tienen quizás, podríamos decir, mayores pergaminos o mejor puntaje, por así decirlo, para ser uno de los cuatro seleccionados, pero es uno de los equipos que está en carpeta. Y nosotros también tenemos que estar atentos porque no vaya a ser cosa que de Potrero también tenga que estar viajando para Junín, para Bragado, para Berizzo. Sería la verdad una hermosa cobertura que podríamos hacer también. Sería lindo que el interior de la provincia de Buenos Aires sume equipos. Obviamente sabemos no es Buenos Aires, es Rosario, estamos hablando del Saladito Argentino de Rosario, que quizás se sentiría un poquito más ahí equilibrado en las cuestiones de viajes. Pero la verdad que sería muy lindo y también por qué no recorrer con diferentes equipos que se puedan sumar a la primera D, el interior de la provincia de Buenos Aires. Pero qué te parece, Rama, si vamos repasando alguno de los nombres de los equipos que quieren formar parte de la primera D y que hemos estado hablando en este último tiempo. Bueno, alguno de los equipos es el Club Social y Cultural Deportivo Malvinas. Obviamente aprovechamos también para nuestro sentido homenaje. Recordemos que el 2 de abril se cumplió un nuevo día que conmemora a los caídos y a los sobrevivientes de la guerra de Malvinas. Así que bueno, este programa obviamente va dedicado para todos ellos. Y por eso también repasamos que el Club Social y Cultural Deportivo Malvinas es uno de esos equipos que quiere formar parte de la primera D. Villa Lañata, Deportivo Metalúrgico, que es de aquí, de la zona de 3 de febrero. Náutico Acoaj, uno de los equipos que habíamos mencionado anteriormente de zona norte, que también es otro de los equipos que muchos ponen dentro de los cuatro que van a formar parte de la primera D, Ramita. La Sonia de José Cepaz, La Roma, equipo que estuvimos hablando hasta hace un ratito nada más, Estrella de Berizo, Atlético Pilar, Villa Belgrano de Junín, es otro de los equipos que también quiere formar parte de la primera D. Son varios los equipos, la Catedral, como lo veníamos mencionando anteriormente. Ahí lo interrumpo un poquito. La Catedral, después vamos a dar una información con respecto a que ya estuvieron hablando con un técnico de la categoría, que estuvo dirigiendo hasta hace poco en la D, y tiene una trayectoria muy importante en la categoría, y quizás por eso la Catedral... ¿Usted me está diciendo que la Catedral ya tiene técnico para la primera D? Después le cuento, pero siga con la lista. Bueno, antes de seguir con la lista, ¿qué le parece ya que metimos a la Catedral en juego? Escuchar nuevamente la nota que realizamos con el señor Alejandro Sampallo, el presidente de la Catedral, nota que realizamos el sábado pasado, para todos los que no la pudieron escuchar. Obviamente los invitamos a que se queden con nosotros, a que compartan la palabra de Alejandro Sampallo, presidente de la Catedral, que el sábado pasado tenía esta entrevista con el equipo de Potrero. La palabra en este momento de Alejandro Sampallo, a quien le doy la bienvenida y los saludo. Alejandro, muy buenas tardes, y bienvenido a la mesa de Potrero. Muchísimas gracias por la entrevista. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo van todos? Espero que se encuentren todos bien. Todo bien, Alejandro. Acá estábamos ansiosos un poquito, esperando que se defina esto para lo que es la primera D. Y bueno, antes que nada, preguntarte con respecto a esta posible afiliación, ¿no? ¿Cómo se viven estas horas, estos días, teniendo en cuenta ese objetivo por cumplir? La verdad que hasta hace un tiempo atrás estaba bastante ansioso, hoy ya estoy más tranquilo. Porque bueno, todo lo que estuvo a nuestro alcance a hacer, lo hicimos. No es que nosotros presentamos una carpeta o presentamos una intención. Nuestro proyecto ya lo venimos trabajando hace dos años y eso en AFA se sabe. Entonces no es que, porque van a elegir una carpeta. Lo nuestro es un proyecto, presentamos un proyecto también para hacer todo un campo con un estadio de fútbol. Y bueno, lo que sí venimos trabajando ya hace tres años en infantiles y dos años en juveniles, Esa es nuestra mejor carta de presentación, digamos, ¿no? Es decir, ya en AFA nos conocen, saben de la estructura que tenemos, saben de la calidad de gente que tenemos, saben a nivel dirigencial lo que somos y bueno, esa es nuestra mejor carta de presentación, a lo que apuntamos nosotros para que se incline la balanza a nuestro favor, digamos, ¿no? Bueno, no es fácil competir en infantiles, mucho menos es fácil competir en juveniles, mucho menos es fácil también competir en futsal. Así que bueno, todo eso ya la gente de AFA sabe a lo que está dispuesto la catedral, digamos, ¿no? Bien, Alejandro. Bueno, antes que nada, antes de pasar quizás a algunos detalles de la institución en la actualidad, para que la gente sepa, para que la gente conozca un poco más el club, bueno, contanos un poco, primeramente sabemos que está ubicado en Urlingham, ¿cómo fue la, bueno, primeramente la fundación, el club, con, digamos, estando vos como presidente, ¿cómo fue la fundación? Sí, la fundación vendría a ser el club. Ahora, ¿cómo se funda el club? En realidad, en el año 2014, con mi señora, bueno, decidimos comprar las tierras de donde hoy funciona el club, que son casi 5 hectáreas, 50.000 metros, y la idea era, nosotros tenemos, bueno, este es mi segundo matrimonio, tenemos un hijo en Colón, que tiene 16 años, y que le gusta todos los deportes, el fútbol por sobre todo, y dijimos, bueno, a este chico que viva el deporte, si llega a ser futbolista, mejor, y si no, que viva el deporte. Y fundamos el club, en principio, la idea era alquilar canchas, hacer un espacio para alquilar canchas, pero cuando abrimos en el 2015, la verdad, el primer día, solo el primer día, tuvimos casi 450 chicos inscritos. Entonces, decidimos virar el negocio, y dijimos, bueno, no, pará, esto requiere no alquilar canchas, sino hacer como escuelitas de fútbol. Y acá, bueno, en el año 2016, ya, ahí a partir de marzo del 2016, se crea la Catedral Fútbol Club, que es la Asociación Civil. Y, bueno, ahí empezamos a competir en la Liga de Escobar, después, como te dije, en el 2017 ya entramos en AFA, y a poco fuimos incursionando en todo lo que son las competencias, ¿no? En el 2018 ya se inauguró el microestadio, que hoy tenemos con capacidad para 1.200 personas, y empezamos a competir en Futsal. En el año 2019 ascendimos a la C, y bueno, ahí estamos, ya, ahora ya adquirimos el predio de enfrente, que tiene 30.000 metros, que es el proyecto que te dije, que es un proyecto de acá 5 años, para terminar un estadio para 8.000 personas. Bueno, obviamente están más que bien posicionados para que se les dé ese lugar en la primera D, ojalá que así sea. Pero bueno, te consulto más que nada también por esto de apuntar a las inferiores. Hoy teniendo en cuenta que la primera D se ve esta situación de que va a haber muchos juveniles en este caso, me parece que para la Catedral puede ser una gran ventaja esto de que se haya trabajado mucho desde el principio las inferiores, ¿no? Sí, 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 la verdad que sí. Vos ya tenés categorías que, por ejemplo, en el 2004, que hizo ya todo lo que, en el 2005, que hicieron todos los que son inferiores ya en AFA, que tenés categorías 2006, 2007 y 2008, que ya hicieron todos inferiores y ya están haciendo juveniles. Bueno, entonces eso te da una calidad de formación distinta, digamos, ¿no? No es lo mismo competir sin desmerecer a nadie, ¿no? Pero en liga, que en AFA, que en liga metropolitana, ¿no? O sea, la calidad de jugadores es totalmente distinta. Y cuando vos ves un chico ya en cuarta división que tiene cuatro o cinco años de formación en inferiores, es totalmente distinto a uno que viene directamente a la parte, ¿no? ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros hoy? Que tenemos chicos que por ahí no tuvieron las formaciones inferiores a los que sí tenemos nosotros formaciones inferiores y los moldeamos, permítanme la palabra, a decir, a nuestra madera, ¿no? Al estilo de juego nuestro. Alejandro Gastón te saluda. Bueno, primero, antes de nada, agradecerte, ¿no? Por poder estar acá con nosotros. Y consultarte, más que nada, si te impresiona a vos y te sorprende el crecimiento que han tenido, ¿no? Porque vos recién lo mencionabas, el club se inauguró en el año 2015, ya en 2016, ya lo inaugurabas como club de fútbol, así bien dicho, y compitiendo en la liga, como vos recién mencionabas. ¿Te sorprende el rápido crecimiento que han tenido en tan poco tiempo? A ver, a veces me alejo un poco, el día a día no te permite verlo. Uno no se da cuenta. Todo lo que construimos, vos pensás que el lugar donde estaba la catedral iba a ser un cementerio y estuvo abandonado desde el año 2003 hasta el año 2014. Sí. Imagínate, ¿sabes lo que era eso? Eran cinco hectáreas, todas llenas de bosque, de... O sea, porque los socios que iban a hacer el cementerio estaban así, y bueno, estuvo abandonado continuamente. Para el barrio en sí era un peligro porque ahí, no sé, robaban, había camionetas... Estaba lleno de peligro, digamos, y el barrio era un desastre. Nosotros le dimos vida, la verdad que cambió muchísimo el barrio, se revalorizó. Y cuando uno a veces pasa por afro y decís, puto, esto lo hicimos, ¿no? Sí. En tan poco tiempo, porque la verdad fue muy poco tiempo, fue una construcción récord. Pensá que el microstead lo hicimos en menos de un año. Sí. Tiene capacidad para 1.200 personas, o sea, tiene canchas de 11, todas y nada, panfitería, bueno... A veces, de vuelta, al día a día no te da la posibilidad de apreciarlo, disfrutarlo, y cuando te alejas un poquito o alguien te lo hace ver, ahí decís, sí, puta, qué bueno que estuvo, digamos, ¿no? Y qué bueno que va a estar todo lo que está por venir. Y Alejandro, por lo que contás, parece que ahí en la zona de Urlingan como que se tomó mucho sentido de pertenencia también con la institución de la gente, de los vecinos, ¿no? Sí, 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 la verdad que los vecinos, o sea, la gente, sí, todo Urlingan está pendiente a ver si podemos lograr entrar a la época, que es un saltón. Pensá que hay 28 municipios y ninguno, el único que no tiene, todo alrededor de los 28 municipios todos participan en el NAFA, menor nosotros, Urlingan. Y bueno, hay muchas expectativas, pues, yo también, ¿no? Tal cual. Pero bueno, sí, y toda la gente de alrededor es como que ya el club es un poco más conocido, de los estudios, conocen nuestro trabajo, saben que los chicos que vienen aprenden. Y bueno, todo eso hace que cada vez tengamos mejor calidad de jugadores, digamos, ¿no? Que es a lo que apuntamos. Alejandro, imagino que esto de ser el primer club del distrito justamente en la filial SEGAFO, imagino que sería importante también en lo que es la historia del club y principalmente en su historia también, en ustedes, ¿no?, que iniciaron la fundación y que hoy lo llevan adelante. Sí, sí, sí. A ver, sí, para todos, ¿viste? El secretario de Deportes, Martín Suspección, que está acá en el municipio, está pendiente también día a día con nosotros. Bueno, el intendente, Juan Sabaleta, que hoy con este gobierno recobró mucho protagonismo dentro de Urlingan, también nos apoya. Lo que está, bueno, estábamos haciendo, estamos todos trabajando para que así sea, digamos, ¿no? Alejandro, te consulto por el tema ya de lo que es lo futbolístico, ¿no? Más que nada, para que nos cuentes, ¿en qué momento arrancó el sueño, ¿no?, de formar parte de la primera D? Vos mencionabas que se hizo un trabajo en divisiones inferiores para formar parte de AFA, pero el sueño de formar parte de la primera D, ¿en qué momento arrancó? Y contá, ¿no?, ¿con quién lo charlaste, no?, ¿con quién te sentaste como para decir, bueno, sí, dale, vamos con todo para ser parte de la primera D? A ver, yo desde el momento que, bueno, me dejaron ingresar en infantiles, y la verdad que en 2017 nuestro campeonato, yo sé siempre lo mismo, ¿no?, nuestro campeonato es dirigencial, yo quiero ser el mejor papel a nivel dirigente en AFA. Quiero sorprender con propuestas, quiero, bueno, de hecho, presentando siempre todos los equipos, ganamos dos años seguidos el premio Fair Play, y eso implica que ninguna de las tres categorías que compiten en AFA, en infantiles, mis jugadores, mi cuerpo técnico, fueron expulsados, entonces, durante todo el año. Y nosotros lo ganamos dos años seguidos eso. Entonces, ese fue nuestro puntapié para decir, pucha, ¿qué?, estamos haciendo bien las cosas, ahí me di cuenta de que realmente hicimos bien las cosas, de hecho, después, también competimos, no solamente con la Catedral, sino que Dante Mayor y con Chupanqui nos dio la posibilidad de competir en infantiles, con jugadores de la Catedral representando a Chupanqui, digamos, ¿no?, porque hicimos un convenio en el cual, este es el tercer año que vamos a volver a jugar así, entonces, imagínate que la Catedral compite como la Catedral en sí y como Chupanqui, o sea, con sus propios jugadores. Ya tenés que presentar dos categorías de todas las categorías, de 2009, de 2010, de 2008, así dos categorías. Y lo logramos súper bien, entonces decís, ahí fui cuando me di cuenta y dije, no, no es difícil, le pedí la posibilidad a Dante de competir en juveniles, y realmente también nos fue muy bien, competimos de cuarta a novena, salimos subcampeones en la cuarta y salimos subcampeones en la novena, y de vuelta no tuvimos ningún incidente, o sea, presentamos entre las categorías. Bueno, parece algo no menor, pero cuando estás adentro hay que ser ordenados, que todos los chicos tengan su ropa, que tengan todos con medias, o sea, las entradas en calor con los profesores, todo eso hace a la formación y la verdad que siempre nos marcaron eso de la Catedral, ¿no? Estaban todos los chicos prolijos, que, bueno, tenían cada una categoría de sus profesores, las pelotas, la estructura, cada vez que vienen a la Catedral para nosotros es una fiesta recibir a los clubes. Tal cual. Y de hecho las finales en el 2019 de juveniles de C y D se jugaron en la Catedral. Para nosotros eso, o sea, institucionalmente o dirigencialmente es muchísimo, porque implica que el club está a la altura de AFA, digamos, ¿no? O sea, que todas las finales de cuarta, quinta, sexta, sexta y novena se juegan en la Catedral, para mí es un orgullo enorme y marca que realmente podemos hacer bien las cosas y las estamos haciendo bien. Y, Alejandro, en cuanto a esta relación, vos que recién marcabas, ¿no?, con Dante Mahori y este hecho, ¿no?, de que te haya dado la posibilidad de competir en divisiones inferiores de AFA, ¿sentís que quizás ese apoyo o esa buena relación que tenés también puede llegar a jugar a favor para ser parte de la primera D, para recibir el equipo de una institución histórica dentro de la categoría como lo es Yupanqui, más sabiendo también que Dante Mahori es el presidente de la divisional? Sí, la verdad que sí, la verdad que sí, apuntamos a que sí. Dante ya sabe lo que es la Catedral, entiende a lo que apostamos. Cuando le presenté el proyecto para hacer que lo presenté en la oficina de torneos también, no solamente a Dante, lo presentamos, nosotros fuimos a hablar con García, con excelente de torneos y le presentamos el proyecto para construir el estadio. Nada, bueno, estamos con él, estamos con el apoyo de él, no solamente con Dante, nosotros tenemos muy buena relación con Jonathan Fancy, que es el presidente de Futsal de AFA, en el cual, bueno, la Catedral siempre puso a disposición de Futsal de AFA el microestadio. De hecho, el torneo que se jugó entre agosto y enero de Futsal de AFA, se jugó en cuatro burbujas, una fue Torro, El Cenar, Boca y la Catedral. Entonces, la Catedral estuvo muy presente y muy metida dentro de Futsal, y San Si sabe lo que es la Catedral y a lo que apuntamos, que queremos hacer las cosas seriamente. No somos, no sé, no tenemos entregar y no tenemos nada, tenemos estadio propio. Son todas cosas que espero que a la hora que el Comité Ejecutivo decida qué equipos deben ingresar en la D, ya no se encuentran, uno apunta a eso. ¿Recibiste el apoyo de instituciones de la primera D, que has conversado con diferentes presidentes? Sí, 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 sí. Y, Alejandro, hoy sentís realmente, hablando entre nosotros, ¿sentís realmente que son uno de los firmes candidatos a ocupar uno de esos cuatro puestos para formar parte de la primera D? ¿Cómo se sienten posicionados? Porque son uno de los equipos que vienen sonando hace rato, ¿no? Y muchos lo dan como ya un nombre puesto, pero vos en lo personal, ¿cómo lo sentís hoy en día la situación? Yo sé, internamente sé que estamos muy bien, pero aquí, digamos, hay otras instituciones, desde lo político... Bueno, ahí justamente se cortó, estábamos hablando con Alejandro Sampallo, el presidente del Club La Catedral de Burlingham, que, bueno, nos venía mencionando varias cosas interesantes en cuanto a su formación, en cuanto a sus ideales, en cuanto al trabajo que realizan, y también, por supuesto, lo que es el contacto con la primera D, ¿no? La charla que mencionaba justamente con Dante Major y el presidente de la divisional para lo que son las cuestiones de las inferiores. Pero bueno, lo tenemos nuevamente a Alejandro del otro lado, y bueno, nos venías contando, Alejandro, sobre esta posibilidad de la afiliación y que son un firme candidato para poder llegar a la primera D. Sí, lo que te venía diciendo, disculpen si se cortó. No hay problema, no hay problema. Lo que te decía es que sí, que sentimos que estamos a la altura, que podemos, estamos convencidos de hacer un buen papel. Lo que pasa es que para tan pocos cupos hay muchos candidatos y bueno, cada miembro del comité ejecutivo que va a decidir quiénes son los que van a ingresar, va a ser difícil, ¿no? Hay que ver quién es el que pesa más dentro de lo político y la decisión que toman en conjunto. No va a ser fácil, no va a ser fácil. No digo que va a ser fácil. Que somos serios candidatos, somos serios candidatos, pero somos serios por el proyecto del CID de la Catedral, digamos, ¿no? Y eso es a lo que apuntamos que nosotros, eso es a lo que apuntamos que evalúe el comité ejecutivo. Lo que está dispuesto a hacer la Catedral para tener un club, digamos, modelo entre la divisional y dentro de APA, ¿no? Con estadio propio, bueno, con inferiores, apostando siempre a mejorar la calidad de lo que es licencial, con buenas presentaciones, que saben que no vamos a tener problemas, y vamos a generar problemas, estamos para apoyar siempre nosotros. Bueno, esos son todos los puntos a favor que creemos que tenemos nosotros. Bien, Alejandro, hablando de lo que es el apoyo justamente de consulta, todos mencionabas recién al municipio, justamente a Urlingham, y ¿hay algún tipo de apoyo por parte de lo que sería la política dentro del municipio? Sí, sí, sí. Nosotros estamos trabajando con Juan, de vuelta, con el intendente, con Juan Sabaleta, mano a mano. A ver, apoyo desde la política, digamos, ¿no? Sí. De lo económico, no. Ni nosotros pedimos apoyo económico, ¿no? Sí, lo que pedimos es apoyo político. Un apoyo político, sí, porque lo necesitamos, digamos, ¿no? Bien, bien, Alejandro. Y bueno, te iba a preguntar, además, sobre lo que es la historia del club, ¿no? Porque también tuvieron un paso importante por lo que fue la Liga Escobarense. ¿Cómo se vivió esa etapa? Y bueno, imagino que también es parte del camino, ¿no? Para llegar a este objetivo que es la primera vez. Y la verdad que es muy linda, una experiencia hermosa, un grupo de gente muy bueno. En la Liga Escobarense, nosotros ascendimos enseguidamente. Cuando empezamos a competir, ascendimos. Salimos subcampeones los dos últimos años, 2018 y 2019, salimos subcampeones. participamos, salimos subcampeón de la Copa Federación Norte. Y llegamos a semifinales en el Federal C, en el último Federal C que se disputó. Así que, muy buena, muy buena. Nuestra experiencia en la Liga Escobaren, muy buena. Muy buena. Siempre hicimos, tuvimos equipos muy competitivos y siempre estuvimos a la altura. Y sobre ese último paso que mencionabas en el Federal C, ¿cómo lo vieron? Ah, una experiencia hermosa. Viajar fue muy lindo. Encontrarnos con... Después jugamos también otro torneo, ahora me estoy acordando, en el 2019, que llegamos a final y perdimos con un equipo del interior también. Pero son todas experiencias hermosas, porque te cruzas con otra gente, la vaga en el interior y se hace difícil jugar también y aprendes a amanecer eso, digamos, ¿no? Y bueno, después cuando vienen acá también, a ellos se hace difícil jugar a lo del interior. Muy linda experiencia. Bien, Alejandro. Bueno, obviamente te queremos agradecer de parte de todo el equipo de Potrero por esta entrevista. Y bueno, ojalá que se pueda dar esta llegada a la primera D y bueno, lo podamos ver jugar allí a la catedral en la primera D. Ojalá. Bueno, muchísimas gracias a usted por brindarme esta posibilidad, que también la gente nos conozca. Para nosotros es muy importante conocerlos a ustedes, dejar las puertas abiertas para cuando quieran venir al club o nosotros podamos ir a participar del programa, también dejo la puerta abierta y espero que la próxima vez sea felicitándonos todos porque entramos al aire, ojalá. Ojalá. Ojalá que sí, ojalá que bueno, que se pueda dar la posibilidad y que también podamos recibirlos aquí en el estudio de M1600 Armonía. Y bueno, charlar obviamente. Bueno, ahí pasaba la nota que realizábamos con el Tano Galuso al señor Alejandro Sampallo, presidente de la Catedral. Está bueno rememorarlo para toda la gente que nos estaba escuchando a través de la transmisión de Facebook. La pude escuchar completa en el día de hoy, algo que nos había quedado en el DEVE el programa pasado. Así que bueno, pudimos disfrutar y contar un poco. Y quiero recalcar una cosa. El apoyo político. Lo nombró nuevamente Alejandro Sampallo, como lo había mencionado, Rodrigo Mases de la Roma. Es un aspecto que uno no puede mirar para otro lado. Si no hay un apoyo político para los equipos que quieran ingresar a la primera DEVE, me parece que es muy difícil la candidatura. Sí, yo creo que los clubes es un aspecto que no deben descuidar. O sea, es fundamental para el acceso, en este caso, a la categoría. Pero quiero completar también una información que les había anticipado al principio. Es que la Catedral, más allá de presentar carpeta, más allá de establecer las relaciones, se está anticipando y ya tendría el elegido para dirigir a su equipo si es que llega a la primera DEVE. Bueno, vos lo dijiste, Rama. Un técnico con pasado en la primera DEVE, pasado reciente, con mucha historia. Amigo de la casa. Amigo de la casa. ¿Y qué actualmente se encuentra o no se encuentra dirigiendo? Actualmente no se encuentra dirigiendo en la DEVE. O sea... Buen detalle. La persona de la que hablo es Pablo Viedma. Bueno. Importante, ¿no? O sea... Fue el... No cambiaría de colores, prácticamente. Prácticamente no. Pasaría de un naranja al otro naranja. Esto, bueno, nos confirmó Pablo Viedma mismo. Había surgido la información del club, o sea, que él sería el elegido. Directamente le fui a preguntar, lo llamé por teléfono y me confirmó que existe, que esta situación... Por lo menos están las negociaciones, ¿no? No, no, no. Está confirmado. Está confirmado esta información. Pablo Viedma sería el director técnico de la Catedral. Bueno, no es un detalle porque me parece que es un punto importantísimo también teniendo en cuenta que Pablo Viedma es un técnico que conoce y mucho la primera DEVE y en caso de que la Catedral sea el equipo uno de esos cuatro que sean afiliados por AFA, me parece que tener a Pablo Viedma en su banco de suplentes es una rápida solución para adaptarse a la categoría, ¿no? No, y demuestra cuáles son las intenciones de la Catedral, digamos, a la hora de presentar un equipo, ¿no? Quizás no, no, más allá de la reglamentación que le impida en el primer año ascender, tampoco quiere ser, digamos, el convidado de piedra. No, no, no. Vamos por un técnico que conozca la categoría, que sea inteligente a la hora de plantear los equipos y, bueno, el elegido es Pablo Viedma. Bueno, muy interesante la nota con Alejandro Zampallo presentándonos su proyecto, ¿no? Un proyecto que ya es una realidad, lo de la Catedral y que es uno de los firmes candidatos a formar parte de la primera DEVE y que seguramente en el transcurso de los próximos programas vamos a tener más novedades respecto a esto. Pero ahora, ¿qué te parece, Rama? Si leemos algunos mensajitos de la gente que sigue comunicándose con nosotros, porque le pedimos opinión, le dijimos que se sumen, son parte de Potrero, y queremos saber acá a la mesa de producción cuáles son sus candidatos a formar parte de la división. La verdad que lo de la gente es muy lindo, porque, bueno, se empiezan a dar su opinión, empiezan a darnos información también. Lo respaldan. Exactamente. Saben que hoy es el programa de la producción. Tal cual, tal cual. No lo merecíamos. No lo merecíamos, tal cual. Se hicimos un programa de tres horas, acuérdense. Qué programones. Terrible. Bueno, Gustavo González dice, buen programa y vamos cambaseres. Bray Cides, hola, soy de Junín. Mire, para usted, Carlitos. Para usted, Carlitos. Hola, soy de Junín. Para mí, Espilla Belgrano de Junín, Estrella de Berizo, Everton de La Plata y la Catedral de Urlingam. Todos los sábados los escucho y los veo. Gracias por pasar la información. Bueno, ahí los candidatos, ¿no? Ya la gente empieza a hablar un poco. Lo dijo, ¿no? El hombre de Junín quiere a uno de sus clubes presentes en la primera D. Estamos hablando de Villa Belgrano de Junín y se repiten los nombres, ¿no? Everton de La Plata, Estrella de Berizo y la Catedral, como uno de los equipos a participar. Bueno, buena selección de equipos. Martín Leme dice, buenas tardes, muchachos. Para mí, los cuatro clubes que van a ser parte de la primera D son Everton de La Plata, la Catedral de Urlingam, que tiene muy buena estructura, Náutico Acoaj de Tigre y entre Club Mercedes, Atlético Pilar o Estrella de Berizo estaría para mí el otro afiliado, aunque no descarten algún tapado como Buenos Aires City. Un abrazo a todos y muy buen programa. Bueno, un detalle para toda la gente, ¿no? Cuando hablamos de Buenos Aires City, no tiene nada que ver con el grupo del Manchester City, ¿no? Porque más de uno vi en las redes sociales comentando ahí y diciendo, bueno, qué lindo sería que haya un equipo del Manchester City metido en el fútbol argentino. Bueno, no tiene nada que ver, es un club que tiene su estructura basada en el último tiempo en el fútbol playa, pero no tiene nada que ver con todo lo que tiene, lo que está relacionado con el Manchester City. Solamente comparten parte del nombre, por así decirse, y los colores, pero no tiene nada que ver con el grupo empresario. Bueno, está bueno aclararlo. También nuestro capitán, Gustavo Fernández, nos manda un saludo grande, también saludo a Stonga Rama, dice. Así que bueno, capitán, un abrazo grande, esperamos pronto tenerlo acá en la conducción o en la coca. Se lo trae a la conducción, yo le quiero a la conducción, capitán. Así aposta, así como la gente se juega por los clubes, nosotros nos jugamos y decimos, vamos al capitán por la conducción. Le apuesto al capitán Fernández, un saludo igual al Tano Galuzo. Al Tano, que dice, el cardito, ¿a quién quiere? ¿Lo prefiere? Cardito quiere conducir él, me parece, o nos quiere rajar de la radio, una de las dos. Pero bueno, un saludo grande al capitán Fernández que nos está escuchando también, y a todo el equipo de Potrero, que está ahí pendiente de este programa número 118. Y bueno, lo que veníamos mencionando, ¿no? ¿Hay más mensajitos, Ramita? Sí, nos llegan dos mensajitos más. Bien, bien, a full. Carlos Cancela dice, ya están tres de los cuatro invitados. Mercedes, Everton, Náutico Acoaj y el cuarto entre la Catedral de Ungerlingham y Malvinas Argentinas. Bueno, lo de Malvinas Argentinas, como lo veníamos hablando, va a comenzar a jugar en la Liga de la Matanza. Esto ya está confirmado y lo que espera en esta, como nos había contado el capitán Fernández, que había podido hablar con Gustavo Lencinas, quien es el presidente de Malvinas, es la invitación por parte del Chiquitapia, de la AFA, para el año 2022. Así que lo de Malvinas seguramente se va a dar en el año que viene, o no, veremos qué es lo que sucede. Pero la invitación estaría para el año 2022, aunque comenzaría a jugar en la Liga Matancera en este año 2021. Eso ya estaba confirmado. Perfecto. Vale la aclaración también. Bueno, lo de Náutico Acoaj es uno de los clubes que me gustaría en un futuro poder hablar con su presidente, con alguien de la institución, porque es uno de los clubes que está sonando y bastante, ¿no? Para formar parte de esta primera D. Sí, sí, la verdad que es importante, digamos, así como nosotros tratamos de sacar al aire jugadores, dirigentes, bueno, en este caso, más en este caso, en aquellos equipos que tengan posibilidades o que hayan presentado carpetas, nos encantaría tener la posibilidad de darle su espacio. Obviamente. Nos sirve, digamos, a nosotros por la información y les sirve a ellos también como para mostrar cuál es la intención que tienen, digamos, para la categoría. Bueno, a la gente que está del otro lado, que se quede atenta, ¿eh? Porque lo prometido es deuda. En un ratito nada más vamos a estar escuchando la palabra de Carlos Crisi completa, de lo que nos había dicho el presidente de Estrella de Berizzo, uno de los clubes que forman parte de esta selección para formar parte, vaya, la repetición de la primera D. Como así también vamos a estar escuchando en un ratito también la palabra de Marcelo Fortes, presidente de Everton de La Plata. Todo eso va a quedar para el segundo bloque. Y obviamente también a no perderse porque los equipos de la categoría se siguen preparando para este inicio del torneo que viene estirándose, viene estirándose y en el segundo bloque, Ramita, le vamos a contar la fecha estimativa para el comienzo de la primera D. Entonces me quedo. Quédense del otro lado, recuerden, ¿eh? Nos pueden contactar a través de las redes sociales, www.facebook.com barra de potrero, o también a través del canal de YouTube de AM1600 Radio Armonía, donde estamos saliendo al aire en este preciso momento. Así que quédense con nosotros del otro lado. Vamos a una pequeña tanda publicitaria y continuamos con más de Potrero. Inicio Espacio Publicitario No Plac, de la mano de la construcción. Fábrica de muebles de cocina, interiores y frentes de placards, puertas placas, revestimiento para obras y mucho más. Búscanos en Facebook e Instagram como No Plac Muebles Otamendi 249 Caballito Teléfono 1168 90 34 76 Email info.noplac.gmail.com No Plac, de la mano de la construcción. Quien les habla, Héctor Huet, los invita a escuchar todos los miércoles de 12 a 13 La dulce viejita no sabe que vuelvo Me llamo Tango Por AM1600 Armonía Me llamo Tango Césped Argentino Venta de césped Nuevo y usado al mejor precio Diez años de trayectoria y garantía internacional Nos avalan Contamos con permanente stock Entrega inmediata y envíos a todo el país Tomamos tu césped usado en parte de pago Pedí tu presupuesto al instante 11 541 03 168 Y 11 695 92 568 Página web www.cespedargentino.com Instagram Arroba Césped Argentino Césped Argentino Durabilidad y éxito para tus proyectos Empezás el día con nosotros Te acompañamos en tu nueva jornada Estamos juntos AM1600 Armonía Un mundo en armonía Es la hora 13 57 minutos AM1600 Armonía Con mayor razón Un programa con noticias para la tercera edad Actualidad política El rincón de la memoria Asesoría previsional Servicios Y todo lo que usted necesita para estar bien informado Aquí en AM1600 Todos los martes a las 19 Lo esperamos Con mayor razón Auspicie nuestra radio Y apunte a clientes potenciales Comuníquese con nosotros A nuestros teléfonos de contacto 47 16 64 95 Y 47 16 22 79 O vía WhatsApp Al 11 32 93 85 93 Y solicite un asesor de venta Su publicidad En la radio más escuchada Tenemos la mejor propuesta para usted Le brinda un plan personalizado Para que pueda crecer cada vez más ¿Te gusta la música italiana? Todos los domingos Pasión italiana De 9 a 11 horas Con toda la información Comentarios Un viaje imaginario A la bella Italia Domingos De 9 a 11 horas Pasión italiana ¿Querés tener tu propio programa de radio? No dejes pasar más tiempo Y concretalo El staff de AM1600 Armonía Te espera Comunicate con nosotros A los teléfonos 47 16 64 95 Y 47 16 22 79 O vía WhatsApp 11 32 93 85 93 Estamos con vos Estilo Español Un programa con estilo Amigos Música, historia, geografía, cultura y actualidad de España Estilo Español Estilo Español Conducen Beba Viqueira Y Juanjo Linares Dirección y coordinación general Elsa Sánchez Te esperamos Todos los domingos De 11 a 13 horas Por AM1600 Radio Armonía Fin Espacio publicitario Es la hora 14 En punto En AM1600 Armonía Los datos del tiempo La temperatura 24 grados Cuatro décimas La humedad 58% Desde Caseros Partidos de 3 de febrero Buenos Aires, Argentina Transmite AM1600 Armonía Comienza una nueva hora Comienza una nueva hora Y en Radio Armonía Te seguimos acompañando Segundo bloque de Depotrero Y continuamos como siempre Con la mejor información Como me gusta que Los amigos de Depotrero Comenten en vivo Veo que la gente está muy prendida Del otro lado Quieren saber Cuáles van a ser los nuevos equipos Que van a formar parte De la primera D Quieren conocerle la cara a Carlitos Que todavía no ha aparecido En el vivo de Depotrero Pero bueno Para todo eso Tienen que esperar un ratito Nada más Carlitos aparece en los otros programas Si, acá todavía no lo convencimos Será la producción No sé No sé Bueno, le agradecemos a la gente Por hacernos el aguante Hoy somos poquitos La producción se hizo cargo De este programa Y bueno, obviamente Con el apoyo del Capitán Fernández Que nos está acompañando Del otro lado Un saludo para Jolly Para la fanática Número uno De Yupanqui Un abrazo grande para Jolly Que nos está escuchando En el día de hoy también Estuve conversando con ella En la previa de este programa Así que bueno Seguro que después Cuando terminemos el programa Vamos a tener un lindo audio De ella, Ramita Ojalá ¿Le vas a contar información De Yupanqui? Obviamente tenemos información Del trapero Porque tampoco Está bien Estamos hablando de los equipos Que pueden estar Pero no nos olvidamos De los que ya están Y de los que también Van a competir esta temporada Si, en un ratito Vamos a tener la palabra De los corresponsales De los distintos equipos Todos ellos Que nos van a estar contando Los detalles En cada una De las instituciones Que forman parte De la primera D Le anticipo Que el favorito De Carlos no está ¿No está? ¿Qué pasó con Franco Batino? El terror de caseros No, está Yo creo que Quiere dar una información Certera Entonces se está preparando Igual vi que Ya estuvo mandando Información sobre Las nuevas camisetas De Lugano ¿No? Muy lindas Las camisetas naranjas Las nuevas camisetas La verdad Vamos a estar subiendo A las redes Esta información también Las fotos con las imágenes Obviamente En las redes sociales Sobre todo en el Instagram Búsquenos Arroba de Potrero Ahí vamos a estar subiendo Todas las novedades De la primera D Como así La camiseta nueva de Lugano Que la verdad Que está muy pero muy bonita Es un saludito A Franco Abatino Nuestro corresponsal de Lugano Que seguro está ahí Escuchando este programa Así que bueno Es momento de agradecer A nuestras publicidades Querido Ramita Vos recién estabas hablando De nuestro amigo Lucho Schiffer ¿No? Que tuvo problemitos Con el tema del aire acondicionado Yo creo que sí Bueno Yo le tengo la solución Para Lucho Schiffer Es nuestros amigos de SR Soluciones de Ingeniería Empresa dedicada A la instalación Reparación Y mantenimiento De equipos de climatización Con más de 10 años En el mercado Cuentan con un equipo De técnicos Debidamente matriculados Para brindar un servicio De calidad y garantía Gracias a nuestros amigos De Soluciones de Ingeniería Lo pueden contactar A sus números de teléfono 21-03-78-17 Y si no también A través de su número De Whatsapp 15-58-04-16-84 Lo repito 21-03-78-17 Y si no también A través de su número De Whatsapp 15-58-04-16-84 Un saludo grande Para nuestros amigos De SR Soluciones de Ingeniería Que están acá con nosotros Desde hace bastante tiempo Haciéndonos el aguante Así que un saludo grande Para ellos Que nos hacen el aguante Nunca más un problema Con el aire acondicionado Nunca más Miren Espectacular Están dando el aire acondicionado De la radio Así que bueno También le agradecemos A nuestros amigos De Bestia A tu equipo Por acompañarnos Por estar con nosotros Obviamente Estamos esperando De Bestia A tu equipo Que nos manden Algunas cintas de capitán Alguna gorra Así que bueno Un saludo grande Para ellos Y gracias por acompañarnos Un saludo grande Para Sebastián Para Santiago Para todos los amigos De Bestia A tu equipo Así que También no me quiero olvidar De nuestros amigos De Cacica Artesanías Ahora que empieza A venir el frío Empieza a venir el invierno Qué mejor que combatirlo Nuestro amigo Rama está en toda Viola Que tiene que hacer La producción Qué mejor combatirlo Que con unos ricos mates Y mejor si son personalizados Por nuestros amigos De Bestia Perdón De Bestia A tu equipo De Cacica Artesanías Por abajo De Bestia A tu equipo No hace mates Así que gracias A nuestros amigos De Cacica Artesanías Por confiar en nosotros Vos Rama Tenés ya tu equipito De mate personalizado O todavía no Tenés que hacerle Chupan Todavía no lo tengo Estoy esperando Que completemos El listado De los equipos Porque quiero hacer Un personalizado Con todos los escudos Ah me gusta ese Me gusta Ese va a durar Para el año De potrero nuevo Exactamente Exactamente Así que bueno Atenta a la gente Ahí de Cacica Artesanías Porque le vamos A pedir también Ese mate personalizado Aparte Pida lo que pida Nuestros amigos De Cacica Artesanías Te lo solucionan En el momento Así que Quedate tranquilo Ramita Que vas a tener Tu equipo personalizado Con todos los clubes Que forman parte Y van a formar Parte de la primera Así que bueno Gracias a todas Nuestras publicidades Por confiar en nosotros Y recuerden Si se quieren sumar Nos tienen que dejar Un mensajito A través de nuestras Redes sociales En depotrero Como lo hace la gente A través de la fanpage www.depotrero Perdón www.facebook.com Barra depotrero Ahí viene el video en vivo Dejan su mensajito Y lo leemos al aire De la voz De Ramiro de Lula Bueno Acá Hay un mensajito De Andrés Sensini En que nos pregunta ¿Por qué solo cuatro En referencia A los equipos Que van a ser Los elegidos Que se afilien Los que cumplen Las condiciones En la urba Es así Andrés Bueno Te quería consultar ¿Qué significa La sigla surba? Tengo entendido Que es la unión De rugby Pero bueno Quizás Son dos deportes Totalmente diferentes Si él se refería A lo del rugby Bueno En AFA Se manejan así Exactamente Aparte Bueno Es una disposición De AFA El tema de afiliar Cuatro equipos Eso es algo Que bueno Ya lo comunicaron Desde la entidad Máxima De fútbol argentino Son cuatro Los cupos Disponibles Para ingresar A la primera Completa Andrés Sensini Preguntándonos ¿Cuáles son Los que presentaron Carpetas Saludos desde Brinkman Córdoba Espero haberlo Pronunciado bien Y la verdad Que los que presentaron Carpetas No hay una Información certera De cuáles son Digamos Ni la cantidad Si son nombres Los que venimos Manejando Digamos Ya sea La información Que venimos manejando Ya sea directamente Por dirigentes De los clubes Confirmada por dirigentes De los clubes O bueno Información De lo que se va sabiendo En el ambiente Pero ¿Quién es La certeza De quienes Presentaron Las carpetas No está Hay mucho Hermetismo Desde AFA No hay una voz Oficial Que salga a hablar Diciendo Si Fueron Estos 30 equipos Los que presentaron Carpeta Y estos 30 equipos Son 10 Los que cumplen Los requisitos No es una información Certera Como lo dijiste Vos Rama Dependemos Obviamente De las confirmaciones De los dirigentes Bueno Alejandro Sampallo De la Catedral Nos confirmó Que presentó Carpeta Rodrigo Mases Del centro De formación Roma También nos confirmó Que presentó Carpeta Douglas High También había presentado Su proyecto Ahora vamos a hablar De un equipo más Que presentó Carpeta Confirmado Tal cual Estrella de Beriz Oberto De la Plata Marcelo Fortes También nos había comentado Y nos recontra Confirmó De que presentaron Carpeta Y después Hay otros equipos Que se fueron bajando Recuerdo La situación Del club De La Matanza De Huracán Que bueno Ellos mismos Nos confirmaron De que Eran todos rumores De que no había Ninguna certeza De que habían presentado Carpeta Y también tenemos Información de algunos clubes Que ya bajaron El pulgar A su candidatura Formar parte De la primera vez El último mensajito Es de Germán Brigetti En que Bueno Él tira a sus candidatos Nos dice Que para mí son Everton SAT La Catedral Y aún No descartaría A Douglas Haig Bueno SAT Et SATSAI Recordemos Exacto El equipo Del sindicato Así que Bueno Es uno de los equipos Que forma Parte Un equipo fuerte Cuando hablamos De apoyo político El SAT Es uno de esos equipos Que lo tiene Como En realidad Cuando hablamos De equipos De sindicatos Que pareciera ser Algo nuevo Y algo que puede llegar A tomar parte De la primera D Son equipos Que obviamente Tienen su apoyo Detrás Y que por eso Suenan fuerte Para ser parte De la primera D Pero Hay más mensajitos Alejandro Del Monte Dice Almirante Brown De Arrecifes Un grande Del interior Que presentó Carpeta Y quiere afiliarse A AFA Contamos con Predio Y futura cancha Y el estadio Municipal Donde Brown Hizo de local En su paso Por la B ¿Qué más dice? Nos dice A ver Léalo tranquilo Ramita Bueno Recordemos Que Almirante Brown De Arrecifes Ya lo habíamos Nombrado Anteriormente En uno de los Mensajitos Que nos dejaban Nuestros oyentes Es uno de los Equipos Que también Quiere formar Parte De la primera D Así que bueno No estaría nada mal Que un grande Del interior Se sume Completa la información Diciendo Bueno Decía que El estadio municipal Donde Brown Hizo de local En su paso Por la B Nacional Y donde Fuimos animadores Estadio ubicado En ruta 8 A 170 kilómetros De Buenos Aires Y cada vez Con más socios Bueno Está bien Ahí vale Vale la candidatura De Almirante Brown De Arrecifes Así que Le deseamos Todo el éxito Del mundo Acá nosotros No tenemos Favoritismo Por ninguno Ojalá Que se sumen Los cuatro equipos Lo más pronto Posible Para empezar A darle Forma A esta primera D Que todavía Es una Verdadera Incógnita Pero Lo veníamos Mencionando Lo de Everton De La Plata Este club Que también Es uno De los máximos Candidatos Yo creo Que si nos sentamos A hablar Con todos Los clubes Todos van A nombrar A Everton De La Plata Es el club Que hoy Me parece A mí Pica en punta Para ser Uno de esos Cuatro candidatos Y que recordemos Lo volvemos A reiterar El presidente Del club Marcelo Fortes Le confirmó A nuestro capitán Gustavo Fernández Que tras la reunión Con el director Del estadio Ciudad de La Plata Con Enzo Bigliano Se presentó La capeta Donde se solicitó La autorización Para poder hacer De local En el estadio Ciudad de La Plata Lo cual fue aceptado Por lo cual Bueno Cada vez Toma más fuerza Lo de Everton De La Plata Para ser parte De La Primera D Y hace unas Semanitas atrás Nos dejó Un audio Estamos hablando De Marcelo Fortes Presidente De Everton De La Plata Así que le pido A Carlitos A ver si puede Encontrar el audio De Marcelo Fortes Y lo escuchamos Para saber Obviamente Cuáles son un poco Las condiciones Que se encuentran Hoy en día Everton De La Plata De cara A formar parte De La Primera D ¿Cómo están? Mi nombre es Marcelo Fortes Presidente Del Club Everton De La Plata Sí Presentamos la carpeta Estamos esperanzados Es un proyecto Que tenemos De hace muchos años Nosotros venimos Participando En los torneos Federales De Consejo Hace Más de 10 años Y siempre De manera decorosa Tenemos un campo De deporte En donde ahí Se encuentra La cancha De 11 La cancha Reglamentaria En donde Le hicimos Mucho laburo Le metimos Mucha infraestructura En el cual Un predio De 8 hectáreas Que cuenta Con 5 canchas De 11 3 canchas De 7 Una cancha De sintético O sea Vemos que estamos Armados Como para decir Podemos jugar Ese torneo Que es tan prestigioso Y a la vez Jugarlo de una manera decorosa Tenemos el aval En la ciudad De los distintos actores Deportivos Y políticos Ejemplo La intendencia De la ciudad Lo han dejado presente A través De videos Acompañando El pedido Nuestro Tanto El intendente De la ciudad Como el consejo Liberante Aprobó Una resolución Acompañando A nuestro club Juan Sebastián Belón Gabriel Pellegrino Presidente De gimnasia Un montón De deportistas Que Con éxito Que tienen Vínculos Con la ciudad De la plata Y con el club No es que Fueron famosos Sino que tengan Vínculos Con el club Han dado Nuestro apoyo Bueno La idea Es Estar atento Y esperar Que seamos Convocados Para Que nos digan La realidad Están Dentro del torneo Estamos muy esperanzados Sabemos que estamos Bien posicionados Por la historia Y por Por el recorrido Que tuvimos En el último tiempo Tanto en los torneos Como en el trabajo Con nuestra infraestructura Bueno Gracias por comunicarse Bueno Ahí pasaba la palabra De Marcelo Fortes Presidente de Everton De La Plata Y bueno Él mismo lo reconocía Este hecho De saber Que están bien Posicionados Para formar Parte de la primera D Con una estructura Sólida de trabajo Con el apoyo De los equipos De La Plata Lo cual No es cosa menor Recordemos Si yo no estoy equivocado Sebastián Verón Había jugado En Everton De La Plata En ese retiro Que había tenido Que después volvió A jugar En Estudiantes De La Plata No estoy seguro Pero bueno Ahora lo vamos A confirmar Si no estoy equivocado Había sido así Pero bueno El apoyo De los equipos De La Plata Está Totalmente Totalmente O sea Esto se le suma A lo que veníamos Hablando anteriormente Que parecería Que el estadio único Le serviría Como para hacer De local A este equipo Y creo que Ya va marcando Un perfil Un perfil Si sin lugar Sin lugar a dudas Así que veremos Que es lo que sucede En esta danza De nombres De confirmaciones De equipos Que se suman También hay equipos Que se bajan Y este es el caso De Esportivo Varadero Uno de los clubes Regional En el segundo semestre Así que Esportivo Varadero Era uno de esos clubes También del interior De la provincia De Buenos Aires Que tenía aspiraciones A formar parte De la primera D Dio de baja Su candidatura No presentó carpeta Así que ya no está En juego Para formar parte De estos cuatro cupos Que va a seleccionar La AFA Bueno hay un equipo Que si presentó Carpeta Esta información Digamos La pueden encontrar En el blog De Daniel Torrici Un abrazo grande Para Lucho Páez Que se extrañan Los informes De Lucho Páez Si 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 Esa danza De información Que tiene Que a Carlito Le gusta tanto También Cuando la pasamos Acá Con la música De Crónica Así que bueno Un saludo grande Para Lucho Y estamos hablando Del Bragado Club Quien Quien A través De digamos De su dirigente Cesario Chiche Vives Confirma Que fueron recibidos Por Dante Mayori El representante De la categoría Digamos Ante AFA Donde fueron Tuvieron Una Una reunión Extensa En donde bueno Se presentaron Su proyecto Presentaron La carpeta Dante Mayori Están muy conformes Con el tiempo Que les dio Hay toda Una ciudad Revolucionada Con esta posibilidad De que el Bragado Club Sea parte De la primera D Y el primer paso Ya lo dieron Que era el de Presentar la carpeta Bueno ahora Se esperará Digamos Una decisión De AFA Bueno veremos Que es lo que Sucede entonces Otro de los clubes Que forman O quieren formar Parte de la primera D Como no es el club Estrella de Berizo Y ahora es el momento De pasar la palabra Del señor Carlos Crisi Vamos a pasar El audio completo Del presidente Estrella de Berizo Que nos cuenta Un poco Cuál es La situación De este club También allí De la zona sur Cerquita de Everton De La Plata Cerquita también De Cambaceres Así que bueno Vamos a escuchar La palabra De Carlos Crisi Para toda la gente De Estrella de Berizo Que nos está escuchando Bueno Buenas tardes Mi nombre es Carlos Crisi Soy actualmente El presidente Del club Estrella de Berizo Y antes que nada Les quiero agradecer La invitación Que nos han hecho llegar Para contarles En su programa Sobre nuestro club Me gustaría contarles Quienes somos Que hacemos Cómo es Cómo estamos constituidos Bueno Este año El 20 de enero Cumplimos 100 años Y somos una de las instituciones Más importantes De la región Que cuenta en la actualidad Con casi 700 deportistas De todas las áreas Y los deportes Y más de 800 socios Contamos con 3 sedes Sociales Distantes unas de otras A lo largo de una calle Que nos atraviesa Que es la calle 8 De la ciudad de Berizo Contarles que en la primer sede Se encuentra en 863 En nuestra sede social Que en la planta alta Hay un salón Que allí Como un dato de color Tenemos Un estudio de radio Que sirvió para prácticas De muchos jóvenes Sobre Este trabajo En radio Fueron capacitados Y bueno Y hemos tenido En su momento Algún programita de radio Que actualmente No tenemos Pero el estudio Ahí lo tenemos Que en la planta baja Funciona la biblioteca Popular Pestalozzi Que es un orgullo De la institución Es una biblioteca Popular Que se inauguró Se fundó El 9 de julio De 1935 Que tiene el número 6 En la provincia De Buenos Aires Y tiene el registro 1864 En la CONAVIP Allí poseemos Una bebeteca Que es la única En la ciudad Y una de las poquitas Que hay Acá en la región Una sala de lectura Juvenil Que tenemos Más de 40.000 volúmenes Que interactuamos Permanentemente Con las escuelas Públicas Y privadas De acá Del distrito Y que poseemos Lo que denominamos Club de lectura La Cebra Que allí Nosotros Que eso Se encuentra En la escuela Pública número 1 De la ciudad Allí vamos A hacer talleres De lectura Porque hace años El club Tiene un programa Sobre promoción De lectura Y bueno Por eso Lo trabajamos Permanentemente Con las escuelas Detrás de la sede social Se encuentra El predio De fútbol infantil Allí poseemos Una cancha principal Que desde hace Muchos años Tiene una manga Para que los chicos Puedan salir Al campo de juego Tenemos una cancha Auxiliar Los vestuarios Correspondientes Hay un salón Para 90 personas Tenemos un buffet Recién inaugurado Que fue El día Que cumplimos 100 años Que sería Un buffet Para las jornadas Contarles Que el fútbol infantil Participa en dos ligas En Liga Materplatense Y en la FIR Lo cual Hace que tengamos Más de 160 niños Para competir En esas dos frentes Hay un dato De color Ya que En la categoría 2009 Y en la categoría 2011 Hay dos nenas Jugando En esos planteles En forma mixta Ya que La FIR lo permite Y el club Como siempre Fomentó El trabajo Mixto E integrado Obviamente Lo permitió Con mucho grado Así que hay dos niñas Jugando con todos los niños A tres cuadras de allí Sobre la calle 8 Como decía hoy Está el polideportivo Allí se practican Diferentes deportes Como basque femenino Basque masculino Taekwondo Taekwondo adaptado Vole y mixto Sexto vol Y ciclismo Que se Sumó Recientemente El poli Consta de una cancha De piso de madera Este piso de madera El club Tuvo que Hacerlo Hace un par de años atrás Cuando Con el basque femenino Jugábamos En la liga metropolitana De basque femenino Que era la liga Más importante Del país Allí salimos Subcampeones Con las chicas Detrás del club Lanús Contarles que En la planta alta De ese gimnasio Hay un Un gimnasio De pesa Y de máquinas Armado Para todos Nuestros deportistas Y el público En general Que detrás De ese polideportivo Ya está En proyecto La construcción De una cancha De cepa sintético Luego A cuatro cuadras De este poli Está el estadio De fútbol Se llama Se denomina José Chiche Vicente La cancha Consta De alambre Perimetral A tres metros De altura Con terminación En Y Y Con alambre Púa Que el perímetro De la cancha Está casi En un 70% De mampostería Que tenemos Que tenemos Una tribuna De cemento Para 400 personas Que tenemos Vestuarios Completos Bien diferenciados Para los equipos Y los árbitros Que tenemos Al lado Una sala De reunión De técnicos Con análisis De video Que a fines Del 2019 Pudimos inaugurar Un Zoom Para los jugadores Nuestros Para después De los entrenamientos O de los partidos Denominado Salón del Tricampeón Porque tuvimos La suerte De salir Tricampeón Allá por el 2006 2007 Eso sería Que está Que el predio Está enclavado En un lugar Estratégico Porque la cancha Al lado de la cancha Tenemos Una pista De atletismo Y un gimnasio Municipal Que ya El club Puede contar Con esos recursos Para los entrenamientos Para días De lluvia Bueno Es decir Que tenemos Ahí todo Más o menos Organizado Para que los entrenamientos Puedan ser Lo más Adecuado posible Contarles que El estadio Es propio Esto es importante Porque es uno De los requisitos Que pide AFA El estadio Es propio Porque después De 30 años De poseer Esa fracción De tierra Y de haberle Puesto Permanentemente Valor Construyendo Bueno Todo lo que fui Contando anteriormente El 20 de enero Cuando cumplimos 100 años Fue cedido En forma definitiva A través De una ordenanza Municipal Y a través Del intendente Municipal Fue Un gran regalo De cumpleaños Que ha recibido El club Que era La sesión definitiva Así que Ese predio Ese estadio Es nuestro Contarles que Con respecto Al fútbol Estrella Que es el club Más ganador De la liga Mateplatense Con 20 torneos En su haber Más una copa De campeones Que fue el primer club En participar En las regionales Allá por el año 1971 Que luego de avanzar A instancias Finales El club Estuvo a dos pasitos De poder clasificar E ir Al nacional A De aquella época Lugar que sí Consiguió Huracán De Ingeniero White Pero esto Bueno Eso fue La apertura A sucesivas Participaciones En diferentes Federales Que el club Estuvo En la década Del 80 El 90 En los 2000 También participando En varios federales Contarles Que Cuál es nuestra Convocatoria Es una De los clubes Que más Parcialidad tiene Que ellos Lo pueden constatar Cuando jugamos Una La final Allá por la apertura Del 2019 La tuvimos que jugar En la cancha De En el estadio Ciudad de la Plata Y ahí podrán ver La convocatoria Que tiene Estrella de Berizo Que Que Nosotros Nos puso muy contentos Que también En esa época Hemos Ganado La copa Conjunto De juveniles La copa Conjunto Infantiles Eso demuestra Un trabajo Ordenado A conciencia De todos Los profes De todos Los coordinadores Y de T Que Que bueno Que tuvimos la suerte De que nos Estuvo con nosotros Juan Sebastián Verón Que jugó Un partido Para la Cebra Que ese partido Lo ganamos Él hizo el gol Digamos Para nosotros Fue todo un orgullo Y una alegría enorme Que haya estado Participando Y haya estado Con nuestros jóvenes Interactuando Eso para nosotros Fue grandioso Contarles Que actualmente Estamos participando En un proyecto De atención universitaria Sobre clubes inclusivos Que es un trabajo Que tiene que ver Con la igualdad Con perspectiva De género Que ya armamos Nuestra área Con profesionales Para trabajar Sobre esta temática Donde vamos A estar todos Y todas Trabajando Desde comisión Directiva Hasta coordinadores Y técnicos Para mejorar Nuestro trabajo Para poder trabajar De la mejor manera Con nuestros jóvenes Y niños Bueno Nada Contarle Que con todo esto Que tenemos Hace tiempo Que venimos pensando Y anhelando De la posibilidad De participar En AFA Y en este caso A través De la primera D Obviamente Creemos que sería Un salto de calidad Pero también Nos articularía Institucionalmente Ya en el año 2017 Cuando vimos Que había una chance De incorporación Hicimos un intento Presentamos una nota Pero bueno La respuesta fue negativa Nosotros seguimos Participando Nuestra liga amateur Obviamente Pero ahora Cuando nos enteramos Que había una apertura De parte De las autoridades De AFA Volvimos a A presentar Nuestras intenciones De participar Hemos presentado Nuestra carpeta Esperemos que Que bueno Que le guste Nuestra Nuestra institución La forma que trabajamos Creo que El grupo De personas Por ejemplo Comisión directiva Somos 15 personas Más todos Los coordinadores Y los técnicos Creo que El grupo humano Que estamos Hoy en día Estamos en condiciones De pegar este salto Así que bueno Estamos con toda La ansiedad Con ganas De tener esta oportunidad Para seguir creciendo Nosotros siempre Lo tomamos todo En términos de proceso Así que Creemos Primero Hay que estar Hay que participar Y después Y después Con el tiempo Ver la manera De ir Después de una Etapa de adaptación Importante De qué manera Poder Seguir Creciendo Y desarrollándonos Como institución Bueno Nada Simplemente Estamos Vamos a esperar La elección Que va a ser La autoridad Desde AFA Considero que Van a ser Van a ser La mejor elección Para mejorar Que sea más conveniente Para el fútbol argentino Nosotros Estamos Expectantes Y bueno Lo que sí Ya recibimos Un regalo El 20 de enero De parte De la intendencia Que fueron El tema Las tierras Y nos encantaría Recibir otro regalo De parte de AFA Que sería Que nos brinden Esta oportunidad Así que muchachos Bueno Muchas gracias Nuevamente Por haberme Permitido Contarles Lo que es Estrella de Berizo Así que bueno A disposición Abrazo grande Bueno Ahí pasaba La palabra De Carlos Crici Realmente muy Pero muy Completo Todo lo que es El club Estrella de Berizo No solamente Desde lo futbolístico Sino desde lo institucional Su compromiso Obviamente También Con todo lo que Tiene que ver Desde lo social Así que la verdad Que muy pero muy bueno Un saludo grande Para Carlos Crici Y el sueño Latente Obviamente De toda la gente Estrella de Berizo Por poder formar Parte de la primera D Bueno Llegaron Mensajitos Acá Aclarándonos El tema Porque nos habíamos Quedado con la duda Con la duda Exactamente Donde había jugado Juan Sebastián Berón Y donde jugó No jugó En Everton Me equivoqué Germán Brigenti Nos dice Verón no jugó En Everton Verón jugó En asociación Bransen Y Estrella de Berizo El que jugó En Everton Es el chino Benítez Así que muchas gracias Germán Por aclarar esto Está bueno La gente que es de la zona Quizá lo tiene más claro Que nosotros Así que le agradecemos A Germán Por el comentario Exactamente Ignacio Mendieta Dice Muchos clubes Creo que con desconocimiento Pensaron que entrar A la AD Les allana el camino Es muy difícil La AD Es más amateur Que las ligas Ojalá que no entren Equipos de sindicatos Ni complejos Deportivos Transformados en clubes Una opinión Digamos Es verdad Que la AD No es fácil No Con tantas restricciones Pregúntenselo A todos los equipos Que descendieron Y que todavía No han podido salir Es una categoría Muy difícil Y la verdad Que en ese punto Yo estoy de acuerdo Con lo que dice Ignacio Mendieta No me gustaría Que la AD Se llene de clubes Que sean Parte de sindicatos Pero No está en poder De nosotros Decir eso Miguel Mateos Nos dice Gracias por darle difusión Al famoso potrero Vamos Que es la esencia La verdad Que es la esencia De nuestro programa Y otro mensajito Del Capitán Fernández En Qué lujo Escuchar en De potrero A los presidentes De cada club Que quieren llegar A la AD Y la verdad Que sí Que es un Que es un orgullo Poder tener la palabra De estos presidentes De poder presentarles A toda la audiencia A través de las entrevistas Los proyectos Que estos clubes Y bueno Y las realidades Que también Viven Y las ilusiones Que tienen Para llegar A la primera AD Sí Sin lugar a dudas Si todos tienen Las puertas abiertas Para participar En de potrero No me gustaría La verdad Que tengo ganas De poder contactar A alguien De Náutico A Coas Que es otro De los equipos Que veníamos mencionando Suenan fuerte Para formar parte De la primera AD Así que Veremos Qué es lo que sucede El sábado que viene Ojalá que lo tengamos Al Tano Galuz O que lo tengamos Al Capitán Fernández A Lucho Schiffer Y bueno Nosotros volveremos Desde la producción A hacer lo que Mejor nos sale a hacer Pero la verdad Que la estamos pasando Muy bien La verdad que sí Y bueno Ya nos estamos Auto imponiendo Una tarea Para la semana que viene Vamos a ver Si conseguimos La palabra Entonces Desde el presidente De Náutico A Coas Bueno Ramita Te acordás Que cuando arrancamos El programa Hablamos de una Posible fecha Inicio del campeonato Sí Que ahora A principio de abril No Abril no sería El mes En el cual Comenzaría el torneo La primera AD ¿Y cuándo? Gracias que todavía No tenemos ni los cuatro equipos Así que Va a estar difícil El campeonato La primera AD Arrancaría El fin de semana Del 2 O el 8 De mayo Así que Hasta mayo No va a correr La pelota En la primera AD No es una buena noticia Porque la verdad Que ya es mucho tiempo De espera Ya Quedó tan lejano El ascenso de Atlas Y ni hablar Del ascenso de Claypool No, no Por eso estaba pensando Al principio del programa También cuando veía Que se iba juntando Que iba leyendo Las opiniones De la gente Del interior De Buenos Aires Y decía Y me acordaba también De la gente de Claypool En el que en su momento Cuando estaban peleando Y que lejos quedó eso Por el ascenso Que también se prendían De la misma manera Y decía Bueno No importa Ahora en abril Empieza Y ahora no Ahora no es abril Si no Es mayo Pero bueno Hay un motivo Hay una razón Y que es que todavía No están Definidos Estos Estos cuatro equipos Sí Así que los clubes Tendrán que seguir Preparándose Les queda un largo Trayecto todavía Todo el mes de abril Para seguir preparándose Para jugar un torneo Que ni ellos saben Todavía cómo va a ser El formato Cómo se va a realizar Ni contra quiénes Van a jugar Más allá de los dos equipos Que siguen formando Parte de la división ¿No? Pero la realidad Es que Aparentemente La AFA Nombraría Una comisión Esta semana Que se encargaría Ya de analizar Los pedidos De las carpetas Que presentaron Los clubes Y debo una vez Por todas Darle un punto final A los cuatro equipos Seleccionados Para ser parte De la categoría Esperemos que se cumpla Esto Que estos nuevos Plazos que se establecen Se cumplan ¿No? Porque veníamos hablando Hasta hace dos sábados Atrás De que el torneo Arrancaba en abril Y bueno Hoy Estamos censados 3 de abril Y la verdad Es que todavía Sigue siendo Una verdadera incógnita Le agradecemos A nuestros corresponsales Que la verdad Se están rompiendo El lomo Para conseguir Información de los clubes Cuando no está pasando mucho Pero ahora En un ratito Nos vamos a enterar Novedades de todos Quiero No quiero ser El pájaro De mal augurio Ni nada por el estilo Pero Si bien me parece Que obviamente Si no están los equipos Hay que tomarse Un tiempo para decir Hay otra circunstancia Digamos Que es más global Que es esto Del rebrote Del COVID No hay una circunstancia Que está sucediendo ahora Y que también No tendríamos Que perder de vista Ahora bueno Ya los corresponsales Como decías vos Los corresponsales Nos van a informar En algunos clubes Ya hay algunos Se detectaron Casos De COVID Que tienen que ver Digamos También con esto Que estamos viviendo Entonces bueno Lo quería mencionar Pero más que nada También en relación Al retraso Del inicio De la temporada Que ojalá Se pueda dar Sí, sí Es otro punto Que hay que tener en cuenta El rebrote Del COVID Bueno Hoy nos enteramos Que el presidente Alberto Fernández A pesar de haber tenido Las dos dosis De la vacuna Se contagió De COVID Por lo cual Bueno Este rebrote Que vos recién mencionabas Es cierto Cada vez se ve más En la calle Y obviamente Los clubes De la D No son ajenos a esto Entonces El mes de abril Va a ser clave También para ver Cómo se resuelve La situación Y bueno Esperemos Que no pase nada malo Que esto Lo del rebrote Sea cosa de unas semanas Y de que todo Empiece a normalizarse De a poquito Otra vez Y que en mayo Pueda volver A jugarse El fútbol En la primera D Pero Hay que tenerlo en cuenta Ya hay varios casos En los clubes De la primera D Y bueno Es un punto Que no podemos Mirar para otro lado Así que bueno Ramita ¿Qué te parece Si empezamos Vamos a hablar un poco De los equipos Que forman parte De la primera D Con todos nuestros Corresponsales Que están esperando Poder salir al aire En este programa Exactamente Y también Yo también le quiero agradecer Porque la verdad Es como decís vos O sea Está Con esta extensión Digamos De los entrenamientos De la falta Digamos De fútbol Los corresponsales Están trabajando Tratando de traer La información al día Así que bueno Diga nomás usted Arrancamos por el salaito Club argentino De Rosario Que continúa Su preparación Y nuestro corresponsal Gregorio Villarreal Nos dejó un audio Y nos cuenta Cuáles son las novedades Actualmente en el salaito Hola que tal Gustavo Compañeros de Depotrero Gregorio Villarreal Quien les habla Corresponsal Del club argentino Desde La ciudad De Rosario Para meternos Con la información Del conjunto De Damián Sireta En la mañana De ayer Día viernes Disputó Un nuevo Amistoso Recordemos que Por las condiciones Climáticas Hacía dos fines De semana Que el salaito No podía disputar Ningún Amistoso Porque Se le suspendían En la mañana De ayer Como decíamos Fue Victoria 2 a 0 Ante Timbuense De la liga San Lorencina De fútbol Una liga Regional Aquí muy cercana A la ciudad De Rosario Con Un equipo Un once Titular Que ya se va Afianzando Hay muchos nombres Que se van repitiendo Estuve hablando Con Damián Y me decía De que La gran mayoría De los jugadores Que están A prueba Hoy en el salaito Van a ser Refuerzos De la institución De cara Al arranque Del torneo De la primera D Que todavía No tenemos Una fecha Confirmada Los goles Fueron convertidos Por Nathanael Sánchez Recordemos que Nathanael Ya había disputado El torneo anterior Y había sido Uno de los pocos Jugadores Que va a continuar Mejor dicho En la institución Y Heitz Que es una de las Calas nuevas El once Titular Lo repasamos Pérez En el arco Benítez Ochoa Tel Amut García Vera Filipini Sánchez Ibaez Geis Y Raimondo Ese fue El once Titular Que disputó Este amistoso Que fue Victoria 2 a 0 Como bien decíamos Y que La gran mayoría De los nombres De los nombres que están aquí Más Algunos Que ya estaban Confirmados Van a ser Seguramente Los refuerzos Saladitos De cara A la próxima Temporada Esta fue Toda la información Aquí desde Rosario Nos reencontraremos El próximo sábado Con más Información Del conjunto Ahí Más precisamente A Central Ballester Le cuento Algo Rama Vio que nosotros También En los programas De los lunes Seguimos boxeo Vio Si Exacto Bueno En el día de ayer Si pudieron apreciarlo Por la pantalla Estuvo combatiendo Débora Gómez Es una boxeadora Que lució la camiseta De Central Ballester Ella es de José León Suárez Así que Se subió el cuadrilátero Luciendo los colores Del canalla Así que Un saludo grande Para ella también Así que Me imagino Va a estar atenta A la información De Central Ballester Que como siempre El señor Alejandro Caravallo Nos deja la información Así que Si Carlitos me da el ok Escuchamos la información De Central Ballester Como andan amigo De Potrero Muy buenas tardes Mi nombre Alejandro Caravallo Y les traigo Todas las novedades De Central Ballester El conjunto Canalla La semana pasada El lunes pasado Estuvo jugando Frente a San Telmo En la isla Maciel Con una derrota De 1 a 0 En un solo partido Dos tiempos de 40 Del estadio del Candombero Para seguir poniéndose a punto Después en la semana No hubo más amistosos Si Hoy Hoy sábado Frente A Puerto Nuevo en Campana Después estaremos Seguramente Diciéndoles Cómo salió ese resultado Más o menos A la misma hora Del programa Se va a estar Disputando Esa serie de amistosos Y el miércoles Se están Terminando los baños Para el público O para las personas Allegadas Que puedan llegar A visitar El estadio Canalla Esas son todas Novedades por ahora Los partidos amistosos Que van a disputar Los dirigidos Por Marcelo Revuelta Alejandro Caraballo De Sangre Canalla Nos pueden seguir En Instagram En Facebook Y también En Youtube Un abrazo grande Para toda la mesa Capitán El Tano Ramiro Y todos los chicos Un abrazo grande Bueno Van a buscar La verdad Que no hubo Novedades Yo no sé Si algunos equipos También no estarán Como guardando La información Para no mostrar Mucho Y puede ser Puede ser Hoy en día Las luces Pasan todo Por los nuevos equipos Que van a formar Parte de la categoría Y creo yo también En ese punto Que puede pasar Esto de que los clubes Se reservan un poco Uno porque no hay Tanta información Y la otra Porque tratan De ir Con la voz Bien callada Sin despertar Ningún tipo De sospechas Y bueno Que después Los pingos Se vean en la cancha Así que veremos Que es lo que sucede Los clubes Se siguen armando Se siguen reforzando Siguen teniendo Amistosos Y nosotros Seguimos teniendo Corresponsables Como es nuestro amigo Luciano Lucho Schiffer Que a pesar de no estar En el programa de hoy Nos dejó un audio Con la información De Centro Español Así que vamos a escuchar Que nos dice Nuestro compañero Luciano Schiffer Centro Español Continúa con la puesta A punto de cara A lo que será El inicio Del campeonato 2021 El gallego Fue noticia El fin de semana Pasado No solo En los medios Del ascenso Como suele ser Para dar a conocer Las novedades Del club Sino que también Estuvo En un importante Medio nacional Que comentó La particular Situación Del club De Villa Sarmiento Fue el conocido Diario Popular Que le dedicó Una página completa Con fotos Y testimonios Para hablar Sobre la vida De Centro Español De Centro Español Haciendo especial Incapié En la larga Continuidad De la dupla Modolo Orsini Que ya lleva Más de dos años Al frente Del primer equipo Del gallego También hay Un apartado especial Para Emanuel Castañeda El capitán Del equipo Que además Es hincha Y vecino Del club Cuya familia Estuvo también Siempre Muy vinculada A la vida social De la institución Con respecto A la parte Futbolística Hoy hubo Una semana corta En el predio De Ciudad de Vita Donde se está Haciendo la pretemporada Los jugadores Fueron liberados Con motivo De la semana santa Y volverán Al trabajo Recién El lunes En los primeros días De esta semana Se supo La noticia Además de que Sergio Orsini Dio positivo De COVID Por lo que Fue aislado Y el equipo Estuvo trabajando Con Matías Modolo A la cabeza Informo Para D Potrero Luciano Schiffer Bueno Ahí pasaba La palabra De Lucho Schiffer Bueno Primero Me parece muy interesante Que los medios Grandes Le den también Su lugar A pequeñas instituciones De la primera D Así que Haya tenido Centro Español Ese rincón Me parece Muy positivo Para que se dé Difusión Y lo otro Algo de lo que Veníamos hablando Rama El positivo De COVID De Sergio Orsini Lo que veníamos hablando Este tema Del rebrote Que se empieza a notar Claro Exactamente Esto más que nada Para tener en cuenta Y no descuidar Digamos Los protocolos Tanto en los clubes Digamos A la hora de entrenar Y bueno Tratar de De reducir Los casos O sea Tratarte de prevenir Sí, sí, sí Me parece eso Clave De que se sigan Cumpliendo Con los protocolos Establecidos Y bueno Nos vamos a ir De Villa Sarmiento Nos vamos a ir A la zona De La Plata Más precisamente A la zona De Ensenada Donde El lobito El lobito Juan Manuel Vena Nos trae toda la información De Cambaceres Así que vamos a escuchar La palabra De Juan Manuel Vena Muy buen mediodía Mis compañeros Desde Potero ¿Cómo andan este sábado Soleado? Acá por Ensenada Todo frenado Esta semana Estamos hablando De Cambaceres Bueno Quien les habla Es el dojo Juan Manuel Vena Y El Rojo Estuvo una semana Parada Entrenando Desde sus casas Primero A priori Fue entrenamiento De plantel reducido Tengamos en cuenta Que Iñaki Berterreche El jugador Lateral por derecha Dio positivo Covid-19 Y se desencadenó En varios positivos más Porque después Dio Pablo Casado El ayudante Ruso Daponte El Ruso Daponte Dio positivo Y se sumaron Los jugadores Rosas Quinteros Y Esteban Coronel Entonces La determinación Que tomó el club Se Separaron Los entrenamientos Presenciales Hasta nuevo aviso El preparador físico Hirsch Preparó Una rutina Vía Zoom Entonces Los jugadores Van a estar Entrenando De manera virtual Hasta que Frene un poco El tema De los contagios Que lo veo Muy difícil Por el cual Los jugadores Siguen Preservándose En sus casas Los contagiados Están cumpliendo El aislamiento Como se debe Y el rojo De cara a inicio Del campeonato Que todavía No hay una fecha oficial Ustedes también Lo saben muy bien Todavía no se saben Cuál van a ser Los nuevos Cuatro equipos Que van a estar Formando la divisional Genera un poco Un poco de incertidumbre Porque de ahí De ahí en adelante Ya se sabe Más o menos Cuando Qué fecha Iniciaría Pero Volvamos A lo real Siempre y cuando El COVID No frene El fútbol En general Esperemos que no Y que el torneo Pueda arrancar De la manera Más tranquila Posible Pasando a lo Futbolístico El rojo El ruso Aponte Parece tener El once titular O la base Del equipo Que yo creo Que pasaría En el arco Estaría Atajando Lovelos El joven Que debutó Frente a Atlas Como recordamos En la Parte defensiva Estarían Cayeli Número cantado Lateral derecho Rosas Quinteros Haría dupla Con Esquieto Más esquieto Que es el volante Por izquierda Bueno Estaría cumpliendo Esta nueva función De central Y Juan Manuel Díaz En la mitad De cancha Por las bandas Va a estar Por la izquierda Leonel García Por la derecha Cachete Ferrario Que por momentos Juega como enganche Y el doble Cinco Esteban Coronel Con que sería Bravo Pero También está Un Un joven Diego Martínez Hay tres jugadores Diego Martínez Bravo Pero yo Creo que Rodolfo Fernández Tiene su jugador Del club Y que ha tenido Varios vaivenes Va a ser el titular Y arriba Va a estar jugando Elías Torancio Y Sebastián Ibares Así que El ruso Aponte Entre medio De todo esto De COVID Parece ser Que ya tiene El equipo Ya ha dado Varios indicios Porque los entrenamientos Se vienen repitiendo Bastante Y el rojo A pesar De este parate Ahora por el COVID-19 Sigue entrenando En sus casas Pero No sigue Pero sigue Avanzando De cara Al inicio Del torneo Así que compañeros Se me extendió Un poquito El audio Les mando Un abrazo grande Y que tengan Una jornada Excelente Bueno Ahí pasaba La palabra De Juan Manuel Vena Y nos contaba También Los casos Positivos Acá En Cambaceres El ruso Aponte Coronel Y Rosas Quintero Bueno Se ha tenido Que frenar Los entrenamientos Presenciales Y se ha vuelto A la modalidad De suma Así que Pronta Recuperación Para los hombres De Cambaceres Y esperemos Que nos siga Este rebrote Exactamente Que pueda ser Digamos No se si frenado A tiempo Pero que por lo menos Digamos De chances Para poder Jugarse La temporada Tal cual Y bueno De ahí Nos vamos a ir A quien Disputó la final Por ascender A la primera C Estamos hablando De Deportivo Paraguayo Y acá lo tenemos A nuestro compañero Sergio Pepe Que nos cuenta La siguiente información Muy buenas tardes Queridos amigos De Deputrero Y de la audiencia En general Es momento De compartir La información Del Deportivo Paraguayo Conjunto Guaraní A cargo De Daniel Inza Burralde Sigue sumando Minutos de juego E incluso Nos han habilitado Algunas perlitas Por ejemplo Quienes han sido Los jugadores Promocionados De divisiones Inferiores Tal es el caso De Lautaro Y Rodrigo Arrúas Alexis Aranda Y Alejandro Collante Agradecemos La info Brindada Por el mismísimo Dani Inza Burralde Por otra parte Como forma pudimos Indagar En la semana Se llevó a cabo Un amistoso Frente a la reserva Deportivo Morón Que terminó Dos a dos De esta manera El once inicial Que plantó Daniel Inza Burralde Salió de la siguiente forma Brian García Carpio En el arco En la defensa Agustín Godoy Fernando Herrera Damien Casas Y Kevin Ruiz En el medio Nahuel González Junior Domínguez Y Franco Maidana Mientras que en la Parte ofensiva Emiliano Román Gastón Aranda Y William Jiménez Fueron de la partida Justamente William Jiménez Y Emiliano Román Se enlizaron los goles Se va armando Como verán En el primer equipo De Deportivo Paraguayo Vemos que Con respecto a la temporada pasada La presencia únicamente De Kevin Ruiz El resto Diez jugadores Que debutan Que hacen su debut En el conjunto tricolor Por otra parte Vamos a las F-medies Siendo muy gratas En este momento Ya que el domingo pasado 28 de marzo De 2021 Se cumplió Un nuevo aniversario Del campeonato logrado En 1992 Ese título Que es el único Que engalaron Las vitrinas Del elenco guaraní Fue celebrado Con motivo De su 29 aniversario Se juntaron Los jugadores Los ex jugadores También quienes Se integran El senior Actualmente Deportivo Paraguayo Y despuntaron El vicio del fútbol En el predio De Villa Escaso Aunque El momento Más emotivo De la jornada Fue El que se vivió Con la presencia Jugando el fútbol A la par De los campeones De los hijos Del recordado Alejandro Maggio Hablamos de Diego Maggio Y Gastón Maggio Quienes hicieron honor A la memoria De su padre El mariscal guaraní Y fueron de la partida Y emocionaron a todos Con su presencia Es el panorama Entonces Completito De lo que ha sucedido Esta semana En el Deportivo Paraguayo Soy Sergio Pepe Les mando un gran abrazo Para Deportrelo Gracias Bueno Muy completa La información De Deportivo Paraguayo Con nuestro compañero Sergio Pepe Y del guaraní Nos vamos a ir rápidamente A lo que sucede En Juventud Unida Donde como siempre La tenemos A nuestra compañera Rosario Traferro Así que Mientras Carlitos Lo va buscando Y en consola El audio De Rosario Traferro Lo esperamos Ya me da el ok Y escuchamos La palabra de Rosario Hola amigos ¿Cómo les va? ¿Todo bien? ¿Cómo andan? Bueno Ayer el Lobo Jugó un amistoso Frente a las Palometas Equipo que disputa La Liga Mercedina En el cual Superó 4-1 Con 3 goles De Maxi Orellana Y el restante De Brian Pedraza El partido Constó de 2 tiempos De 45 minutos Y se utilizaran 2 equipos diferentes Para cada tiempo Los 11 iniciales Elegidos por Juan Manuel Viola Fueron Paneta Patrovsky Espínola Viganguis Y Serafini Benitez Ferreira Almanza Y Campi Costilla Y Orellana También esta semana Se dieron a conocer Dos bajas Se trata de Rodrigo Ponce Y Rodrigo González Quienes venían Entrenando desde febrero Con Correa Y además Bajaron a dos juveniles Que estaban desde El torneo pasado Hablamos de Sebastián Centamori Y de Lautaro de la Madrid Bueno Estas fueron Las novedades De Juventud Unida Y les mando Un abrazo enorme Bueno Y pasada la palabra De Rosario Traferro ¿Cómo anda el logro? Maxi Orellana Tres goles Convirtió En modo Tanque goleador La verdad Que me sorprendió No me sorprende Que haga goles Ahora Tres goles Es una linda apuesta De Juventud Unida Me parece La de Maxi Orellana Así que El logro con confianza En Juventud Unida Puede dar Y mucho que hablar Así que Esperamos ansiosos El comienzo del torneo Y de Juventud Unida Es un equipo deportivo De Santa Clara Frente a José Cepas Fue resultado positivo Para el Rayo Ganando Tres uno Con dos goles De Nahuel Camargo Y Cristian Chavo Río Me planteé Que quedó libre Hasta el próximo Lunes 5 Cuando volverán A retomar Los entrenamientos En busca De un amistoso Frente a un equipo De la categoría Bueno Ahí pasaba La palabra De Nico Espinillo Que nos contaba La información De nuestros amigos De Muñiz Que pronto Obviamente También le deseamos Un buen campeonato Muñiz Es una institución Que se lo merece Nos quedan Pocos minutitos Nos vamos a ir Obviamente Escuchando también La palabra De Zuni Rodríguez Nuestra compañera Con toda la información De Puerto Nuevo Hola amigos De Potrero ¿Cómo están? Aquí Zuni Rodríguez Desde la ciudad De Campana Trayéndoles las novedades Sobre el club atlético Puerto Nuevo En realidad Imagino que estamos Todos en la misma Ansiosos Y aguardando Por este Tan esperado Regreso Del campeonato De primera D Por el lado De Puerto Contarles Que en el día De hoy Precisamente Se estará Realizando Un amistoso Ante Central Ballester El cuarto Amistoso Precisamente En todo lo que va De esta Tan larga Preparación Será el cuarto Amistoso Esta vez Ante Central Ballester Como les decía De local Jugará Jugar a Puerto En el estadio Carlos Vallejos De nuestra ciudad Y bueno Seguirá con la misma Modalidad Que han sido Los amistosos Hasta ahora Con dos partidos De 30 minutos Cada uno A las órdenes Del director técnico Gastón de Armas Como siempre Y bueno Aguardando siempre Por una victoria Del portuario Y más que nada Como les decía Al principio Por este tan ansiado Y esperado Debut Del campeonato De primera D Hasta aquí La información De parte De Zuni Rodríguez Como les decía Desde Campana Saludos Para todos Bueno Gracias a Zuni Con toda la información De Puerto Nuevo Un abrazo grande Me encantaría Y ahí la campana La verdad que tengo Muchas de venir para allá Así que bueno Un abrazo grande Para Zuni Nos vamos con la información De Yupanqui ¿No Ramita? Sí Esta información Especialmente Se la quiero dar A Joli A la mamá Del capitán Y le voy a pedir Que tome nota De estos nombres Porque son los refuerzos Del trapero Los refuerzos Con los que cuenta Tosi De cara digamos A lo que se viene Se encuentra Bastante conforme Con la gente que llegó Así que Joli Tomá nota Porque estos apellidos Los vas a escuchar Gabriel Tolosa Mauro Preti Cristian Aibar Alexis Carabajal Antonio Paulides Carlos González Leandro De Santi Leonel Medina Y Juan Torres Nueve refuerzos Ya confirmados Digamos Y bueno De esta manera Yupanqui Encarará la temporada Bueno bien Ahí los refuerzos Del elenco Trapero Varios nombres Que suma De cara A lo que va a ser El comienzo Del campeonato Y le cierro Con la información De Liniers Que este día Miércoles Disputó Una serie De amistosos Ante la reserva De Banfield Fueron dos empates Ambos Terminaron Uno a uno Le voy a leer La formación De Liniers Tanto la titular Como la suplente La titular Formó con Ignacio Díaz Peirús Rodrigo Di Mota Tiago Monzón Víctor López Se libró Franco Méndez Luciano Grosso Ignacio Salaverri Franco Pérez En la delantera Jonathan Córdoba Y Juan Kirchner Por su parte El elenco alternativo Formó con Patricio Ibáñez Santiago Formichelli Nahuel Pietrantonio Ramiro Pintos Y Juan Godoy Mateo Gridel Santiago Palacios Ian Lynch Que se quedó Finalmente en la institución Tayelo Sores Y en la delantera Francisco Marinho Y Javier Cermesoni El gol para los titulares Lo hizo Franco Méndez Mientras que para los suplentes Lo hizo Javier Cermesoni Así que bueno Ramita Con esto nos despedimos Se va a un nuevo programa De Potrero Te felicito La verdad La producción se la bancó De 10 puntos Te felicito Gastón Buenas tardes para todos Felices Pascuas para mañana Y bueno Un abrazo grande Aguante de Potrero Felices Pascuas Disfruten Abrazo Carlitos Gracias por ponernos al aire Nos reencontramos El próximo sábado Con más de Potrero Dezle mal El próximo sábado El próximo sábado El próximo sábado